12.37, un nuevo desplazamiento masivo se registró en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, ante nuevos combates en esa zona rural. También hay al menos 300 campesinos confinados. Estos fuertes combates entre tropas del ejército y las disidencias de las FARC en el plateado Cauca han obligado a por lo menos 280 campesinos a abandonar sus viviendas en busca de refugio. Estamos hablando de 200. En la cabecera municipal teníamos aproximadamente 114, pero ya han ido retornando unas y en ese momento en el polideportivo de la cabecera tenemos 80 personas. Y es importante resaltar que el retorno ha sido voluntario. Los combates no han permitido la atención de las familias desplazadas. Directamente al plateado no se ha podido ingresar y todo el trabajo que se ha realizado a nivel de levantamiento del censo y demás ha sido con el apoyo de los líderes de la comunidad y de la misma comunidad. En el municipio de Jambaló, el ejército destruyó más de una docena de artefactos explosivos abandonados en el casco urbano después de la incursión de las disidencias. Estamos inutilizando la gran cantidad de explosivos improvisados que quedaron esparcidos por todo el pueblo y que dejaron de manera voluntaria para poder afectar muy seguramente la población civil. Más de 400 estudiantes de Jambaló permanecen sin clases.